¿Qué pasa chavales? Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal Bien, hoy os voy a subir un vídeo de cómo conseguir el set de Megaman Para el felino, ¿vale? Para el gato Y bueno, como veis yo lo tengo equipado No lo tengo completo, ahora os voy a explicar que me falta Pero bueno, está bastante chulo Aparte de la apariencia de Megaman, así como en 8 bits También nos va a poner las músicas Cuando estamos peleando contra los monstruos nos va a cambiar las músicas Nos va a poner música de Megaman Cosa que está bastante, bastante bien Bien, para conseguir este set no es nada complicado, ¿vale? Tendríamos que venir a los eventos Y ha salido, o salió el otro día un evento nuevo En todos estos de primavera que ya teníamos Que es buen perro, perro o malo, ¿vale? Este evento nos va a dar, cada vez que lo hagamos Nos va a dar un ticket o un vale Que podremos luego cambiar por este set del gato Para el set que llevo yo puesto, que sería la armadura del gato Tengo, o sea, necesitan tres vales Que solo os darán uno, como decía, por evento Y después para conseguir el arma, ¿vale? Que ahora os lo voy a enseñar Cuando vayamos a la forja Tenemos que conseguir otros dos Que es lo que me falta a mí, ¿vale? Tengo que hacer otras dos veces el evento Pero bueno, quería subir ese vídeo cuanto antes Porque ya me han preguntado alguien Cómo se conseguía set de Megaman y demás Y bueno, pues para que lo sepáis Bien, vendríamos a la forja Claro que sí Daríamos aquí forjar el equipo del camarada Y en sets de armadura, ¿vale? Aquí lo tendríamos, el set de Megaman Nos pide tres vales de Megaman Como os comentaba, nos dan uno solo por partida No sé si con el vale, con el bonus este Que nos da por dos, nos darían dos Pero bueno, no lo he probado Lo probaré, pero no creo que den dos Y después tendríamos en equipo estándar En rango alto También nos saldría aquí Aquí está El Megabaster, ¿vale? Que es para, pues eso, el arma Aquí lo tendréis Vamos a poner vista previa Y así estaría completo el Megaman Yo os recomiendo que lo saquéis Vale, no es que sea una armadura súper buena Pero bueno No sabemos si estos eventos van a volver Son bastante exclusivos Y por si acaso yo os recomiendo que lo saquéis Además el tema de la banda sonora y tal Que va cambiando También está muy bien Así que nada, chavales Ya sabéis cómo se saca este set Es súper sencillo Y además, me he olvidado comentaros Esta misión de los dos Odogarones Nos saldrá un Odogarón muy pequeño Y un Odogarón muy grande Así que también nos asegura Las dos coronas Cosa que está muy bien Nada más Dar un montón de like si os ha gustado Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!